El ritual de Merlín Muchas gracias, Omar Tassad, familia. Es un placer, como siempre digo, el poder estar unificado con todos vosotros para hoy vivenciar, como siempre, estas grandes y benditas transmisiones magnéticas que les llevamos con todo el amor inconmensurable. Son programas del maestro donde yo siempre digo que hay que dejarse amar, simplemente. El maestro y el mago viene ante todo, ante todo, su prioridad a llevarle el amor para que se pueda vivenciar el amor porque es el amor lo que va a hacer que la magia fluya en nuestras vidas. Sin amor no existe la magia. La magia es amor, tono, colores y vibraciones. Es perfume sagrado. Y es energía magnética. La magia es donde está esa fuerza de intención que usted debe de tener para tirarse al lago porque ya el efecto de la gravedad le va a llevar a él. Y ahí vamos a poder vivenciar donde está dentro de cada uno de todos nosotros esa magia que habita dentro de cada uno de nosotros en nuestros mares internos para rescatar todos los tesoros, todos los tesoros, perdón, tesoros, riquezas y abundancia que llevamos dentro de todos nosotros. Tenemos el gran ritual de Merlín, señor. ¿Qué te parece? Me parece genial. Pero claro, cuando decimos Merlín, hay gente que dice incluso que Merlín, que no existió, que esto fue una parte de las leyendas artúricas. Y Merlín sí que existió. Su energía existió. Háganos de eso. Eso está más claro que el agua. Hay gente que cree y gente que no cree. Si es que sobre estos temas los seres humanos necesitan ver para creer los incrédulos, claro. Pero lógicamente en la época de Avalón fue cuando Merlín estuvo, que fue cuando mi padre Miguel Arcángel reencarnó en un cuerpo que fue el rey Arturo. Entonces Merlín estuvo llamar, de hecho, el santo grial de la magia que es Sandara, se encuentra en el sur de Inglaterra, que es donde dejó toda la esencia de la magia, donde hizo la magia, donde hay escritos y muchas cosas preciosas a nivel energético que se quedó sellado y consagrado, que sí que hubo paso en la época de Avalón de Merlín. Además, de hecho, hay grandes películas con un grande argumento totalmente verídico al 100% de la existencia de la existencia de Merlín, porque fue el enviado, el enviado donde estaba totalmente conectado con su yo superior, que fue Kudumi. Kudumi es el yo superior de los elementos y de Lady Gaia. Él tenía una estrecha conexión con Kudumi, el yo superior de los elementos. La magia, parte de la magia se encuentra en toda la creación, especialmente en los elementos. Este ritual no es un ritual, es un ritual de alta magia. Y este ritual, las personas que entren van a recibir una iniciación sagrada, porque Merlín aquí va a interceder en este ritual, por supuesto, aquí está mi padre Miguel Arcángel y mi madre Miriel. Mi madre Miriel fue primera discípula de Merlín. Yo llevo toda su magia. De hecho, Merlín dejó escrito en el sur de Inglaterra, donde habitó y donde estuvo en la época de Avalón, que es donde se encuentra el santo grial de Shandara, que es el cristal del santo grial de la magia, dejó escrito que se iba a otorgar 144 títulos. Hay ciento, tan solamente, tan solamente, tan solamente, hay 144 títulos a nivel energético, ojo, a nivel energético elegido por él. Como siempre voy a ser sincero, uno de esos 144 títulos está concedido también por mi madre, claro, que fue primera discípula de él, lo llevo en mi linaje sanguíneo. 144 a nivel mundial, o sea, a nivel del globo terrestre, solamente son 144 los magos de fuerza que hay. Ahora no están todos, irán llegando. Aquí está el servidor, uno de ellos, que cuento. Ese título no es un diploma de papel que se cuelga en la pared, no. Eso va aquí, en mi linaje sanguíneo. Eso va por la herencia de mis padres cósmicos y por Merlín, que traigo todo a su herencia, por las potenciales capacidades, poderes y atributos de mi madre. Entonces, mirad si este ritual, que ya el último que se hizo tuvo una gran fuerza tan maravillosa que obró muchos, muchos milagros a muchas personas. De hecho, ha habido buzones de voz donde dan testimonio de este ritual, de los milagros que sucedieron, de problemas que se resolvieron. Y ustedes lo saben. Pueden escribir por el chat, si quieren. En este momento, las personas que estuvieron en el ritual, si quieren y les apetece. De todas maneras, siempre doy testimonio y honradamente y cristalidamente, en amor de Dios. Y en la verdad, les digo que la magia se las voy a llevar. En este ritual de Merlín, vamos a hacer una iniciación sagrada. En este ritual, se va a trabajar con el cristal del santo grial de la sanación, que es... A ver si recuerdan cómo es. Está en el sur de México. Y el cristal de Shandara. Estos dos cristales del santo grial, con la fuerza de la sanación y la fuerza de la magia, la vamos a llevar en un tubo dorado. Aquí, las personas que entran en este ritual, lo único que tienen que hacer, que yo ya se lo voy a decir en privado, ya las personas que vayan a entrar, tienen que hacerse de una ollita, una ollita de barro. De satisar un cuenco de barro. Una olla, lo que es una olla. O sea, unas ollitas que venden como unas cacerolas de barro, simplemente, de barro. Yo ya les digo todo lo que van a poner ahí dentro de ese recipiente de barro. Tiene que ser barro. En la magia, el barro. Esos cuencos antiguos de barro, esas que se cocina, incluso además se pueden comprar en los bazares. Hay utensilios de barro, que así que lleva dos asitas, una asita por aquí y otra asa por aquí, que es para cocinar. Pues una ollita de barro, pequeñita, no muy grande, porque ahí vamos a poner una serie de ingredientes, que eso no lo voy a hacer... Bueno, lo puede hacer público, pero de qué manera se tiene que obrar en este ritual de Merlín. También sí que tienen que hacerse de trigo, de semillas de mostaza, tienen que hacerse de maíz, de lentejas y de arroz. Más otra serie de cosas que yo ya os diré, porque lo vamos a consagrar como una olla de abundancia. Eso va a estar en la casa, con monedas. Vamos también a necesitar monedas de céntimos, dos céntimos, cinco céntimos, diez céntimos, veinte céntimos, cincuenta céntimos, incluso si quieren echar monedas de euros. Yo allí la tengo con muchas monedas. Y también con billetes. Bien euros, bien algunos de cinco o algún billete de un dólar, también meter algunos billetes. Eso es lo que se va a preparar. ¿De qué manera se va a preparar esta olla mágica para tener mucha abundancia y mucha riqueza? Eso ya en privado, las personas que entren lo voy a explicar. Lo que sí voy a explicar es que al llevar cada persona una iniciación sagrada, aquí el maestro, no me va a dar ni mi alma, hay un momento donde yo me preparo y esto lo tengo que hacer en privado con mi mago interno, activamos el rayo del corazón, ¿de acuerdo? Colocamos el cristal de Shandara y colocamos, atención, el cristal de Brakna, fuerza, el cristal de Anora, acogida de luz, el cristal de Elisir, amor incondicional, y el cristal de Runa, de riqueza. Al colocarlo en la punta del rayo del corazón, en expirar, todas las personas que entren en el ritual, lo meto en un túnel, en un tubo dorado, en conexión al universo. Y ya desde mi rayo del corazón se les va a transmitir estos cristales a su memoria celular y en expirar vamos a elevarlo todo al universo. En este tubo dorado solamente van a entrar las personas que den el permiso. Me encantaría que fueran muchas personas, la verdad, porque vengo a hacer el bien y como más feliz soy, es llevando la magia, llevando la abundancia y el amor. Este tubo dorado es un trabajo que hacemos los pioneros desde el rayo del corazón en conexión con Madre Tierra, en conexión con el universo. Entonces se ponen todas las personas, los nombres de las personas, incluso los visualizo ahí a ellos dentro y ya desde mi rayo del corazón vamos marcando ondas doradas en expirar y todo eso va al universo. De abajo arriba y de arriba abajo. Todo eso metido en el tubo. Es un tubo, una columna dorada, por así decirlo, una columna dorada. Amarillo dorado, resplandeciente color, así oro brillante, una columna dorada. Las personas que se metan en esa columna dorada, en conexión con mi mago interno y en conexión con Merlín, atención, atención, ya veréis lo que va a suceder, porque vamos a tener una ayuda mágica maravillosa. Independientemente, independientemente, independientemente que se le va a trabajar con el cristal más poderoso de la magia, que es Sandara. y el cristal de Anastral, que es el cristal, como he dicho, que lo he dejado ahí en pausa, Anastral es el cristal, por si se acordaban, porque yo he hablado de estos cristales, el cristal de Anastral es el santo grial de la sanación. Por supuesto, este ritual va a llevar una profunda sanación, porque la magia, previamente, siempre lleva sanación. Vamos a trabajar con el cristal de Anastral, el santo grial de la sanación, que se encuentra en México, y el cristal de Sandara, que es el santo grial de la magia. En este tubo dorado, en esta columna dorada, lleva una iniciación, y aparte, se les va a dar lo que deben y tienen que poner en esa olla de barro, los ingredientes que tienen que poner, porque aquí mi alma le va a magnetizar esa olla mágica, con una... para ejecutarlo en la casa, lleva también unas velas de colores alrededor, y voy a hacer un pacto con cada uno de ellos, por los siete días de la semana, por los siete colores del arco iris, por los siete libros sagrados, por los siete búalos principales, por los siete candelabros del templo de Salomón, y por los siete huesos de la cabeza de Dios, que vamos a trabajar con las energías de la realización, de la manifestación. El siete, la realización. Vamos a trabajar también con el ocho, que es la energía manifestada de la sanación y de los caminos abiertos en la abundancia, que es la energía del ocho. Es un número indefinido, no tiene principio, no hay fin, y tiene dos energías, el poder de la sanación y el poder de los caminos abiertos de la abundancia. Y el nueve, que a los nueve días ya lo vamos a retirar, que el nueve tiene la energía de la culminación. Vamos a culminarlo todo, a los nueve días lo vamos a culminar ejecutándolo. O sea, es una pasada. Este ritual lleva una preparación tanto a nivel personal energético como espiritual. En este ritual vais a recibir mucha riqueza espiritual, personal y de abundancia, sobre todo de... Amás, va a suceder que va a cambiar todo muy mágicamente. E incluso muchos deseos que están frustrados, que usted cree que ya no van a poder hacerse realidad, yo les digo que con este ritual vamos a abrir las grandes puertas multidimensionales más allá del portal estelar donde este tubo dorado va a vibrar en 999 con los cristales de Pragna, Anora, Elixir y Runa. El cristal de Runa que nos lo trae Serafis Bey que es el arcángel de la riqueza. Es un ritual para vivenciar un cambio digno tanto en la salud como en el trabajo como en la economía como en el amor. Independientemente que vamos a tener 21 días muy ajetreados también. Porque en estos 21 días sí que va a haber una... Se llama dentro de la magia y dentro del campo de la bioenergía se llama crisis curativa. Aunque ya la energía del nuevo tiempo no se resiente la materia sí que va a haber 21 días donde se van a depurar muchas energías que ya no nos pertenecen y se van a desbloquear muchas historias que venimos tanto de esta vida como de otras vidas. Vamos a liberar asuntos kármicos vamos a dar gloria a nuestros ancestros vamos a trabajar también con nuestros ancestros para dar gloria a mis ancestros y liberarlos también de los asuntos kármicos porque es así como yo me puedo liberar en esta vida de todo lo que está interfiriendo negativamente que no me deja estar en un estado de vida plena abundante. Este ritual toca todas las teclas del piano con una música maravillosa ¿eh? Es un ritual que si usted confía por supuesto yo mis rituales lo ofrezco doy una información porque es uno de mi de mi de mi de mis responsabilidades el llevar las informaciones detalladas en todo lo que se debe y se tiene que saber y ya ustedes en su libre albedrío si sienten desean y quieren cambiar su vida y su mundo ya pueden entrar en este ritual simplemente poniéndose en contacto conmigo yo les voy a decir de qué manera está organizado lógicamente no es un ritual no es un ritual gratuito porque es un ritual de alta magia no trabajo con la magia barata lo he dicho muchas veces no trabajo con los placeres de la vida en la alta magia en las energías cristalinas del amor de Dios trabajo con la alta conciencia del sistema multidimensional cuántico trabajo con un paradigma insospechable que no se puede decir con palabras trabajo con mi alma trabajo con mi mago interno en apoyo en intersección en este caso con el maestro Merlín que ya está cantando riendo saltando y bailando en los mares de luz celebrando este ritual y recibiendo con mucho amor a todas las personas que quieran entrar porque yo siempre les he dicho les digo y les diré que yo cambiaré vuestra vida y vuestro mundo como el árbol cambia sus hojas si me lo permite porque está triste porque sufre porque se preocupa vamos a abrirnos a recibir la magia de la vida la magia del amor la magia de todas las magias la única la toda poderosa porque viene del todo poderoso del compasivo del misericordioso no ha engendrado ni ha sido engendrado y no tiene igual en amor llevando la magia para vivenciar un estado de vida lleno de alegría de amor de poesía y de abundancia riqueza y prosperidad para vivenciar triunfo éxito y victoria así que espero y deseo que podamos juntos vivenciar esta ceremonia porque más que un ritual yo creo que esto es una ceremonia es una ceremonia porque siempre que se haga una iniciación sagrada es una ceremonia en el momento que se hace la ceremonia de la iniciación sagrada o bien puede estar vestido de verde o de amarillo o de blanco me da igual las personas que entren yo le diré el domingo por la mañana aunque no se va a hacer domingo se va a hacer un sábado porque los sábados es el día de ochun es el día de las aguas dulces del agua bendita de maferéfum no hay conquista imposible para una hija de ochun maferéfum hoy, mañana y eternamente a mi madre ochun los sábados es el día de la riqueza viva es el día el día del abundante es el día de la magia los sábados son muy muy mágicos el sábado por la mañana pues cada uno tendrá que estar sentadito vestido del color que ustedes eligen blanco amarillo o verde con una vela dorada que vamos a preparar que yo les voy a decir como la vamos a ritualizar yo se la voy a ofrecer a ustedes con aceite sagrado bendecido del viernes santo con unas cositas que le pongo mágicas alrededor y en ese momento se comenzamos la iniciación sagrada del ritual de Merlin se va a hacer a distancia simplemente ellos tienen que estar conectados a la hora que yo diga a cada uno simplemente con los ojos cerrados con una posición con las manos así abiertas ¿vale? durante al principio y después vamos a terminar con el mudra de runa aquí vais a estar sentaditos con los ojitos cerrados concentrados primero nos vamos a unificar todos vamos a unificarnos todos primero con la respiración prana y nos vamos a ir expandiendo en un sol maravilloso ahí en una unificación perfecta y ahí sentaditos con la vela dorada prendida vamos a dejar caer las manos abiertas así en esta posición o también encima de las piernas y a partir de ahí ya el maestro comienza a hacer la iniciación tenemos que tener en cuenta que en esta iniciación vamos a tirar de cada chakra de los hilos invisibles dorados y los vamos a conectar al universo de cada chakra ¿eh? de los siete hilos dorados los voy a sacar de cada uno para conectarlos al universo abrimos centro de descodificación abrimos aura y ahí entramos y es ahí donde ya los llevo al tubo dorado donde los introduzco con la activación del rayo del corazón con los cristales que ya he dicho y ya comenzamos con la onda dorada en espiral a llevarla de arriba abajo al universo es una ceremonia es algo maravilloso donde ellos van a participar y después ya pues la ollita esa que va a estar el día de la iniciación va a estar la olla con las cosas metidas de lo que tiene que llevar esa ollita mágica dentro que la vamos a dejar ahí en la casa para para que nos traiga bueno maravilla mira vais a viajar mucho esa casa que tenéis tanta gana va a llegar ese coche se va a comprar esa empresa se va a activar ese negocio va a empezar a introducir dinero en su casa va a comenzar a llegar buenas noticias las enfermedades y los dolores van a desaparecer este ritual atención abarca desde el norte al sur al este y al oeste vamos a entrar desde el centro hacia arriba para acoger la energía de origen y atraerla porque Merlín ya está preparado con los 36 consejos supremos de la luz para este ritual no es un ritual de alta magia es mucho más es una ceremonia dorada donde yo doy el permiso quien esté sentado en ese momento para recibir esta iniciación ahí ya estáis dando el permiso al universo para que cambie vuestras vidas y mi alma mi mago interno va a llevaros la magia juntos con Merlín que para eso cuento con este título ¿no? le tendremos que sacar partido porque estos rituales no lo puede hacer todo el mundo perdona que te lo diga ahí está el teléfono del maestro para participar en este ritual el número el que veis ahí 608-5383-10 608-5383-10 con el prefijo 34 adelante si le llamáis os escribís desde fuera de España más 34 0034 y el 608-5383-10 maestro quiero compartir contigo mensajes que me llegan todas las semanas pues vámonos a un mensaje hola Alex muy buenas tardes muy buenas tardes para todos mi nombre es Laura Reguera Laura Endorada soy la presidenta del club de fans de Sol Habana de Argentina de nuestro querido maestro Namavaronis y bueno quería contarles Alex a todos lo feliz y plena que me siento porque no no hay palabras para explicar lo que fue haber vivenciado este ritual mágico que hizo el maestro este fin de semana esa conexión que hubo desde Estocolmo no 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 se puede explicar Alex que bella energía que llegó que se sintió junto a los seres elementales y el maestro fue bellísima solamente quería agradecerle maestro porque fue una experiencia única única la verdad maestro hermosa y me siento tan feliz de poder haber vivenciado y entrado en el ritual porque fue bellísimo Ananaya maestro por todas estas bendiciones estoy muy muy contenta y orgullosa de mi maestro de mi hija porque estoy a punto de ser abuela y mi hija está por tener a su bebé en esta semana y el maestro va a ser su padrino Alex así que super feliz y contenta y bueno acá en tu programa Alex quería decirle públicamente al maestro Namavaronis que está oficialmente invitado para que venga a la Argentina que ya vaya preparando su maleta porque ya tenemos todo para que el maestro venga a la Argentina bueno Alex un cariño enorme muchas bendiciones para todos lo amamos maestro Ananaya 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 gracias Laura bueno ya ya nació la niña es que este buzón de ya nació la niña de de hoy ya se escuchó también eh si ya ya ha nacido sé que estoy invitado y pronto pronto si Dios quiere estaremos allí yo muy agradecido muy agradecido de todos vosotros Argentina la verdad es un país que necesita mucha ayuda lo mismo que otros muchos de de Latinoamérica eh yo estaré y aunque no esté o no vaya o vaya más más adelante o vaya más tarde o vaya después yo siempre esté de esté donde esté siempre llevaré mi mi frecuencia de amor de compasión y de abundancia a todos esos países y a todas esas personas que tanto tanto necesitan ayuda eh por supuesto ya sabéis que iré a Argentina hay responsabilidades por aquí pero de aquí a poco estaremos por allí como os dije porque ya sabéis que viajo muchísimo eh lo mismo que haré todo lo que deba de hacer todo lo que sea un bien mayor y allí donde se me invite el maestro ya sabéis que es libre y estaré donde deba y tenga que estar lo más importante es que esté aquí o esté allí o esté donde esté vaya o no vaya vaya antes o vaya después esté de donde esté me tenéis solamente con vuestro deseo puro con vuestra intención y desde el amor incondicional si me llamáis tres veces ahí estaré con vosotros para socorreros en cualquier momento en cualquier adversidad o en cualquier problema claro esto quiere decir que ahora que no me vaya a llamar todo el mundo tres veces y que no me llamen para consulta entonces ¿qué estoy haciendo yo aquí? ahí está claro ahí está maestro para consultas con el maestro 608-53-8310 608-53-8310 recordad que también al maestro lo podéis seguir en redes sociales en Instagram maestro namabaronis y también lo podéis seguir en su canal de YouTube maestro namabaronis que por cierto todos los miércoles hace un programón titulado el círculo mágico a las 7 de la tarde hora Madrid hora de España en su canal de YouTube así que ya podéis ir a su canal suscribiros y darle a la campanita maestro gracias por estar en Alex Comunica muchas gracias Ana Nasa familia Ño Gbeodac os amo e inconmensurablemente y ya el próximo martes vamos a estar nuevamente unificados para seguir llevando magia fuerza y ayuda para todos vosotros cuídense y que la lluvia de estrellas y las grandes bendiciones lleguen de manera maravillosa chao que la lluvia